Lo que te hablo te escribo Ahora todos rapean, se robaron la influencia Pero suena a pura mierda Deja esto a los profesionales, nacimos para darte lo mejor de hip hop La cultura más bella y nueva que todos pretenden es ser Lo que no son te mienten porque nunca han pagado sus dudes Solo entran como que soy, es verdadero escúcheme a mi Solo lo que sale de tu trompa es money Dinero tras dinero, siguen hablando Pero nos están mintiendo Lo que te hablo te escribo Lírica, 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 lírica Lo que te hablo te escribo Lírica, 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 lírica Robando a la comunidad Con falsedades entro yo para eliminar todo esto Inspiración para regalarte y nunca cobrarte Por eso me levanto aunque digan lo que digan Tengo años en mi carrera artística Basta ya porque todo va a cambiar I&M es la solución para eliminar la ilusión que te trae esta corrupción Rapeos nuevos pero cantan feo, nunca serán original Copian a los demás, es mejor que te tires al mar Para nunca verte más Stupid Rappers, me no tiene sentido Ok, les dije y les vuelvo a decir Pero quiero que me entiendan Que me escuchen con el oído atento Ok, les dije y les vuelvo a decir Pero quiero que me entiendan Que me escuchen con el oído atento Que me escuchen con el oído atento